También en la Gran Manzana lloran su muerte, el astro del fútbol Diego Armando Maradona. Va a ser muy extrañado y ahora nos vamos hasta Nueva York con Ángel Villa Gómez que se encuentra con alguien que conoció muy bien a Maradona. Muy buenos días, Ángel. Claro que sí, muy buenos días. Me encuentro aquí en Queens, Nueva York, en el restaurante Boca Junior, el cual pues es visitado durante todo el año por fanáticos del fútbol y especialmente por los que seguían y siguen a Diego Armando Maradona. Me encuentro aquí con el propietario de este restaurante quien pues lamenta la pérdida no solamente de un futbolista pero también de un gran amigo que tuvo usted. Sí, 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 porque éramos muy conocidos, él venía mucho con nosotros. Yo como estaba con los chicos de Boca de la 12 y un pibe como nosotros, de fábrica como decimos nosotros, humilde, sencillo, tenía mucho corazón, te hacía reír, era un buen compañero como todo ser humano, ¿no? Lo que pasa es que la gente después se fue llevando por las cosas que fue viendo, estupidez, bueno, ahí se nos fue nuestro Dios. Claro. Hablamos con varios fanáticos también de Diego Armando Maradona aquí en la ciudad de Nueva York, quienes lamentaron esta triste pérdida y esto fue lo que nos comentaron. Con mucha tristeza. Lo más grande que ha dado el fútbol a través de todos los tiempos, por encima de toda la gente, se ha ido el mejor futbolista que ha dado el mundo. Bueno, y como lo escucharon, ese es el sentir de la gente aquí en la ciudad de Nueva York y les cuento que aparte de aquí de Queens, también en la parte de Manhattan, decenas de fanáticos se reunieron también en un mural para recordarlo como se debe a un grande del fútbol. Aquí estamos viendo las imágenes en este momento de cómo se llevó a cabo esta celebración recordando por siempre al grande Maradona. Regreso con ustedes. Gracias, mi querido Ángel. La verdad es que el mundo está de lucha. Gracias, mi querido Ángel.